... Siguiendo unas pautas precisas, el catador profesional... ...juzga la calidad y los rasgos del vino a través de los sentidos... ...principalmente la vista, el olfato y el gusto... ...tratando de valorar en él con la mayor objetividad posible... ...sus cualidades organolépticas. Para los no profesionales, lo más aconsejable es hacer de la cata... ...un ato placentero en el que prime el goce y el disfrute... ...sobre cualquier pernicismo. Este vino es un campillo, Reserva Seleta 2008... ...de denominación de origen Rioja... ...ofrece un color profundo, rojo picota, casi negro... ...con un ribete violace. El nariz se muestra intenso, complejo... ...con aromas que recuerdan a fruta negra del bosque... ...carbón vegetal, minerales, especiados, clavo, pimienta negra... ...café tostado, chocolate, toques de tabaco y humo. En Boca se muestra vivo, carnoso, bien estructurado... ...elegante a la vez que potente... ...con recuerdos a fruta roja y negra... ...fresas, frambuesas, arándanos, moras... ...especies también, como el clavo... ...luego, hojarasca, es un vino cautivador... ...de esos que pone la carne de gallina cuando lo bebes... ...que tiene un largo y persistente final... ...que incitan a seguir bebiendo. Para este vino hemos escogido un secreto ibérico... ...a ver qué tal se pone. Los tonos y taninos del vino desvelan su complicidad... ...con el secreto ibérico... ...como un secreto a voces, melódico y modélico. ¡Suscríbete al canal!